¿Qué es cultura? Es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo, para definirla, tendría que empezar a hablar que cultura tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestros orígenes, con una historia que está escrita en nuestros genes y que hemos ido olvidando con el tiempo, que por momentos recordamos a través de la música, que felizmente estamos recordando a través de la comida el día de hoy, que la papa, que la kibuita estén en nuestra mesa, que las habas están hablándonos de nuestros ancestros, de una forma de vivir, de habitar el mundo y eso tiene que ver con nuestra cultura. La cultura para mí es una mezcla de idiosincrasia de cada pueblo y la capacidad de resolver los problemas justamente viviendo en comunidad. Me parece que eso es algo. Bueno, cultura para mí creo que está muy relacionado, en primer lugar, a las raíces, está muy relacionado a la tradición, está muy relacionado al lugar de donde uno es y en segundo lugar creo que la cultura es algo no tangible, obviamente, pero creo que va acompañado de un conocimiento, obviamente de lo nuestro y de las otras expresiones artísticas, por ejemplo, que puede uno encontrar para conocer un poco más de otras culturas. Creo que eso es cultura. ¿Qué es cultura? Es el conjunto, al parecer, de hechos, costumbres, idiosincrasia, de un pueblo, de una nación, ¿no? Eso es para mí lo que es cultura, que identifican a un pueblo, a una nación. La identidad por cultura, en cuanto a historia que podemos saber sobre nuestro pasado, de nuestro historia, de nuestro Perú, y también por el modo de ser una persona, ¿no? Por lo que siento que puede poseer una persona en cuanto a su historia y su país, no solo historia, sino también en ética, en responsabilidades, en lo que puede poseer una persona. Gracias. 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 Gracias.